Yo de ti, no supe que día te olvidaste de mi, y, y, de mi, y, y yo de ti Se quita la italiana, a veces te traigo mal, te quiero perdonar Pero mentiras te van a donar, me descartan cero en toda la camina No me llaves cuando te sientas sola, eh, yo sé que te veré en tu año local Aprender el amor cuando está muy fuera, toda mentira como tú me decías Baby, te extraño, que no te haría pasar, me he vivido la verdad Ojalá que esa noche te queme porque no me olvides de ti Tengo que hacer dónde estás, buscándole puertas, cuando fueras viva Es que te hizo te ir, de la tía divina, te he echado las piernas Yo de ti, no supe que día te olvidaste de mi, y, y, de mi, y, y yo de ti No supe que el día te olvidaste